Emilio Rafael Banegas es un empresario barranqueño que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de la comunidad con su ferretería. A esto se le suma los dos amores de su vida, primero la familia y segundo el equipo del alma, Alianza Petrolera. Ahora en la Alianza Petrolera, que es sentimiento mío, yo antes de acompañar iba mucho a la cancha de fútbol aficionado y la Alianza me quitó el corazón, me quitó la emoción del fútbol aficionado y directamente estoy con el equipo de 17 años que tengo que estar saliendo con las banderas. Emilio muestra con orgullo su mejor colección en estos 20 años, camisetas, afiches, fotos, gorras y demás souvenirs dan muestra de su amor y fidelidad por el equipo petrolero. Bueno, tengo aproximadamente 14 camisetas, me la he ganado, me la dan la directiva de la Alianza y la he sacado siempre en los partidos oficiales que juegan aquí en el estadio Barranque y en la parte de Agüera que he ido a Cúcuta y en todas partes, en Barranquilla, he salido con la bandera de la Alianza. 17 años donde han sido más los sufrimientos que las alegrías, es por eso que hoy disfruta del excelente momento por el que pasa Alianza Petrolera. Como comenté en el programa que tuvieron ustedes, yo levanté el trofeo, lo levanté con unas ganas y dije, señor, Dios mío, por fin llegamos aquí a ser campeón y levantamos ese trofeo con mucha emoción. ¿Y quién más para dar un pronóstico de lo que puede suceder el próximo sábado cuando Alianza salte al terreno de juego del Pascual Guerrero enfrentando a la América de Cali? El partido del sábado, nosotros ese equipo no lo ganamos nosotros, nosotros le vamos a ganar dos uno a ese equipo. Emilio Vanegas aprovechó las cámaras de enlace noticias para enviarle un mensaje a todos los hinchas y seguidores del fútbol. Por favor, te haga cordura, esto es una fiesta, esto no es una batalla. A los hinchas de la América, a los hinchas del Nacional, que por favor, esto es una fiesta, el fútbol es una fiesta. Y yo he viajado por todos los estadios del país y ahora esta juventud que hay ahora, no sé, como que no sienten al equipo.